¡Hola, hola! ¿Cómo están? Y muy bienvenidas. Qué placer estar aquí nuevamente. Realmente todos los días, todas las mañanas me pone feliz y me pone feliz saber que ustedes están ahí también. Bueno, hoy tenemos un programa lindísimo. Pero primero te voy a contar que tengo puesto, ¿te interesa? Sí, creo que sí. Mira, este es un saquito. Estamos totalmente en crochet. Es un hilado con pelo y después tiene el detalle del cuello. También con pelo. Muy calentito, muy ponible para estos momentos que hace frío en Argentina. No para la gente de Centroamérica que nos ve muchísimo. Ellos están con calor. Pero acá en Argentina hace frío. Bueno, te cuento. Hoy nos visita Jorge Rubiche, el maestro. Nos va a enseñar a hacer en porcelana fría una hermosísima rosa silvestre. También nos visita Rita Pinotti. Y nos va a hacer en falso vitro una lámpara preciosísima. Y también está con nosotros Silvia Mieruscop. Y nos va a enseñar a coser un precioso portenfant. Muy, pero muy bonito. Así que como verás, tenemos un programa como siempre, lindísimo. Con cosas prácticas para que puedas hacer todos los días. Puedas aprender, te puedas divertir. Nos divertimos juntas. Así que arrancamos con el programa. Vamos, bienvenidas. Ya salió el número uno de Pintar Cuadros 2012 de Ediciones Bienvenidas. Espectacular cebra, realismo, limones, león y mucho más. También trae el suplemento especial con teoría del color y materiales. Explicaciones paso a paso y patrones a tamaño natural. Es el número uno de Pintar Cuadros 2012 de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, aquí estamos con Jorge Rubich. ¿Qué tal, Norma? Otra semana más. Otra semana más. Iván. Iván. Hoy tenemos flores, Norma. Lindísimas. Pero silvestres. Silvestres. ¿Y por qué silvestres? ¿Qué significa? Son hermosas las rosas silvestres también. Son una variedad de rosas trepadoras. Ajá. Que se deshojan enseguida. O sea, que están entre 5 y 10 o 12 pétalos. Enseguida que abre ese deshoja. Dura muy poco. Por eso la naturaleza le ha hecho que trepare y se reproduciera mucho, ¿no? Pero es fantástica. Hermosa. Para ramos de novia, para todo tipo de arreglos. Es espectacular. Me encanta. Bueno, te dejamos trabajar, Jorge. ¿Hacemos? Dale. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con la maravillosa rosa salvaje. Para empezar a hacer esta rosa vamos a necesitar un alambre número 18 forrado de verde al que le vamos a colocar en un extremo 40 vueltas de hilo, hilo de coser, blanco común, que vamos a teñir con acrílico amarillo. Lo vamos a asegurar con cinta floral engomada verde y le vamos a colocar en el centro una bolita de masa verde punteadita y le vamos a pegar con cola vinílica en las puntas del hilo que lo vamos a recortar. Le podemos colocar mijo partido, le podemos colocar harina de maíz, todo lo que a nosotros nos dé la sensación de que tiene polen. Y es muy característico de esta rosa porque, como le decía Norma, abre enseguida y el centro pasa a ser protagonista. Para esto, para hacer sus pétalos, vamos a necesitar masa teñida en color rosa, en este caso un rosa muy suave. También la rosa es muy común encontrarla en un tono amarillo muy clarito, amarillo pastel, amarillo nápolis, también queda muy bonita. Vamos a cortar entre cinco y ocho pétalos para cada una de las flores con un cortante que tiene forma de pétalo corazón. Cortamos y eso sí nos tenemos que asegurar siempre que tenemos cortantes, que los cortantes corten con un filo seco, a vivo, que no queden rebarbas ni que queden filamentos de masa, que queden muy precisos. Vamos a la almohadilla, colocamos y con un bolillo de los más grandes que tenemos, ¿por qué los más grandes? Porque necesitamos que afine y que extienda y que no haga voladito. Entonces, solamente fíjense, lo que voy a hacer es sostener y extiendo el pétalo y lo afino en su borde. Si pueden observar, el pétalo se extiende, conserva su forma y no hace vuelo. El propio peso del bolillo es el que va a afinar la masa. Yo no tengo que estar haciendo demasiada fuerza. Una vez que tengo esto, voy a pasar a un molde de silicona para pétalos. Este molde de silicona son dobles, o sea que nosotros vamos a texturar el pétalo por ambos lados, lo que le va a dar a la flor un realismo muy espectacular. Pongo el pétalo sobre una de sus caras y después encima pongo la otra cara y voy a presionar con bastante fuerza para que las marcas sean muy visibles. Podemos ver que las marcas son muy visibles. Después que hice este paso, voy a tomar un ruletero de los más gruesos y voy a volver a afinar aún más el borde de los pétalos. Coloco sobre el dedo y hago este paso que me permite tener un movimiento sin llegar a ser un voladito muy cerrado. Tengamos en cuenta que nosotros hacemos este proceso de estirado y afinado de la masa, pero que después la masa va a achicar en el proceso de secado en un 18 a un 20%. Una vez que yo ya tengo todo esto, vuelvo a recorrer si hiciera falta para que los pétalos queden muy finitos. Por el lado del revés, voy a colocar el ruletero de esta manera, voy a enroscar sobre sí mismo para darle la forma a la solapa tan característica que tienen los pétalos de esta flor. Y nosotros abrimos un poquito con los dedos y colocamos un poquito de vellón y lo dejamos secar en esta posición para que conserven la forma ahuecada que tienen los pétalos de la flor. Una vez que tengo los pétalos, los voy a dejar que estén en punto cuero. En punto cuero es este punto, que si bien no están totalmente secos, tampoco están húmedos. Están en el proceso de terminación de secado. Fíjense, la masa queda sumamente elástica y transparente. Una vez que los tengo así, los voy a pegar al centro que construí al principio. Ponemos cola vinílica y tenemos un poco de paciencia porque los pétalos están en proceso de secado y pueden tardar un poco en pegarse. ¿Por qué prefiero hacer esto y no pegarlos ni bien estén frescos? Porque si están frescos, los pétalos tomarían una forma que no es la que yo quiero. De esta manera, ya están en proceso de secado y tienen una forma previa. Entonces, de esta forma, lo que hago es que ellos queden como a mí me gusta o en realidad como la flor lo requiere. Tienen una forma determinada. Son de cinco a ocho pétalos. Voy pegando. Fíjense que tarda un poco en secar. Pero les quiero contar que es lo real, lo verdadero, que no es acá, les estoy diciendo un secreto fundamental. No es que no se secan por las luces o por lo que fuera. Se secan porque necesitamos que estén en el proceso de secado. Y después los vamos a colocar. No los pongan nunca frescos ni secos del todo porque directamente se caerían. Comenzamos a agregar los que faltan, cerrados, y después comenzamos a intercalar el resto. Yo quiero que si la cámara lo toma, en el terminado pueden observar que hay una rosa que está aquí, que está con cinco pétalos y otra que tiene más de cinco, tiene ocho pétalos. Pero les quiero comentar cómo haríamos los sépalos. Para los sépalos, para completarla, tenemos una esfera de masa verde que convertimos en una lágrima aplanada y a la que después, con una esteca, le sacamos los filamentos del costado, hacemos cinco, los unimos y se los vamos a colocar en la terminación de la flor. Buenísimo. En realidad, todo tiene un proceso de secado. Esto está hecho también. Sí, sí. Lindísimo. Y fíjate la transparencia que tiene la pasta, ¿no? Sí, eso es lo que veía. Parecen pétalos naturales. Impresionante. Parecen naturales. Precioso. Sí, sí, sí. Delicadísimo es. Muy delicado. Trabajar esto realmente es un gran placer. Sí, me imagino la delicadeza. Es maravilloso manejar toda esta cosa tan sutil. Muy suave. Muy sutil. Bueno, lindísimo, Jorge. Vemos que hacemos la próxima. Ah, ¿no, señora? Sí. Seguramente. Algo bellísimo, seguro. Seguro. Bueno. Nos encontramos. Nos encontramos, Jorge. Gracias. Chao. Ahora nos vamos a un bebísimo corte, no se vayan. Y luego volvemos con un falso vitro y un porta en fan. Ya salió el número uno de plantas medicinales de Ediciones Bienvenidas. Imperdible. 100 plantas para 100 enfermedades que ayudan a mejorar la salud. En este número, cómo evitar la gripe, cómo prevenir las varices, los cálculos renales y mucho más. Es el número uno de plantas medicinales de Ediciones Bienvenidas. Pídala en su kiosco. Ya salió el número dos de Aprendiendo a Pintar en Tela de Ediciones Bienvenidas. Tiernos ositos con flores, hermosos pensamientos, variedad de hortencias y flores, estilo country y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso y moldes a tamaño real listos para calcar. Es el número dos de Aprendiendo a Pintar en Tela de Ediciones Bienvenidas. Se agota. Mixing Art. Representante exclusivo para Argentina de las líneas Royal Talents. Óleos, acrílicos y acuarelas Van Gogh. Óleos Cobra. Acrílicos Amsterdam. Ginés. Bastidores y telas profesionales. Con sus líneas Ginés Plus, Ginés Pro y Ginés Paint. Ya salió el número dos de Fieltro de Ediciones Bienvenidas. Las bellísimas prendas de moda en la técnica más buscada. Preciosa chaqueta con borlas. Morral. Shaleng Nuno. Los mejores accesorios. El especial hogar y más. Las mejores explicaciones paso a paso para crear diseños originales. Es el número dos de Fieltro de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Se agota. Artística La Aldea. Artística La Aldea. Todo para el artista y el artesano. Fabricantes de artículos en madera, cortes láser y esténciles. www.artisticalaldea.com.ar Ya salió el número tres de la guía práctica de puntos crochet de Ediciones Bienvenidas. Diseños especiales que incluyen encaje de brujas, pasamanería, motivos, tunecino, letras y mucho más. Y la tercera entrega de flores alambradas. Es el número tres de la guía práctica de puntos crochet de Ediciones Bienvenidas. Se agota. Bueno, y estamos con Rita. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Un placer. Un placer tenerte. Sí, bárbaro, bárbaro. Muchas gracias. Me encanta lo que trajiste. Te gusta. Sí, qué lindo. Un falso vitro. Un falso vitro sobre un fanal. Ideal para poner en un jardín, para ambientar una casa en una escalera. Y me encanta porque parece una vela, pero en realidad lleva una pilita, se enciende y se apaga. Exacto. Es una lámpara con forma de vela. Bárbaro. Engaño no es una vela. Sí, sí. O sea que lo pintamos y perdura un montón de tiempo. Precioso. Y hoy vas a dedicarte más al tema de la pintura, ¿verdad? Vamos a dedicarnos al tema de la pintura. Vamos a especificar cómo hacemos el delineado, pero vamos a pintar en sí todas estas rosas y hacer imitación de falso vitro. Bárbaro, te escuchamos, Rita. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Como siempre, ante todo, cuando ustedes tienen un vidrio, como siempre les iba contando, arrancábamos desengrasando el vidrio con alcohol o con algún desengrasante. Yo acá ya tengo mi diseño abajo transferido con un marcador indeleble. Les voy a contar nuevamente, les voy a mostrar cómo perfilamos las líneas para hacer la contención. ¿Se acuerdan que apoyábamos? Dejábamos caer un hilo y miren qué sencillo. Esto ya lo vinimos haciendo. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Así vamos arrastrando el vidrio. El hilo nos va acompañando. Vamos apoyando y vamos cruzando. ¿Por qué? Porque yo hago una imitación de Tiffany. En Tiffany nosotros soldamos de punta a punta. No soldamos por sectores. Para una razón de que quede un poco más prolijo el trabajo. Entonces así voy llegando. Miren qué sencillo. En ningún momento se entrecorta. Cuando llego a la punta, bajo y solito se va a alinear. Esto les aconsejo que los dejen secar unas 24-48 horas. Y ahora les voy a contar todos los efectos que hice en este funnel. Trabajé con barniz volumen. Yo hice una imitación de vidrio martele. Para hacer una imitación de vidrio martele voy a tomar el piquito del dimensional y voy a comenzar a hacer dibujos a mano suelta. Voy a colocar puntos. Así voy a jugar en todos los sectores. Esto lo dejan secar unas 4 horitas. Y la otra imitación que yo hice es la imitación del vidrio yacare. Acá coloco el dimensional. Sin miedo. Lo distribuyo sobre el sector. Y con un pincel de cerda voy a comenzar a ponciar. Voy a darle golpes para imitar la textura del vidrio. Esto también lo dejan secar unas 4 horitas. Una vez que ya dejaron secar voy a comenzar a colorear. Voy a tomar mi barniz vitral. Mi pincel redondo. Y mire que es sencillo. Arriba de donde yo hice la imitación voy a dejar caer gotas. Yo en mi fanal lo hice liso. Voy dejando correr las gotas. Ustedes pueden combinar los colores. Saben que la técnica de pintar un falso vitro es por goteo. Así van a ir coloreando. Van dejando algunos sectores para armar un damero. Y vamos a ir a la rosa en sí que es tan linda y que tantos nos gusta. Saben que como en pintura decorativa tengo que tener en imitación de vitrales los mismos conceptos. Que me tengo que fijar los pétalos que tengo por detrás. Siempre comienzo a pintar los pétalos que tengo por atrás. Tomo un color más oscuro. Un rojo más oscuro. Pongo entre unión de pétalo y pétalo. Miren que sencillo. Voy dejando caer las gotas. Limpio un poco con un papel. Tomo la tonalidad más clara. Y como si hiciéramos una técnica de húmedo sobre húmedo. Voy colocando el color sobre el costado. Mirá que sencillo, que fácil que es. Para amalgamar esto, para que no me quede esta raya porque queda bastante desprolige y no queda muy natural. Voy a dar golpes con el pincel como si fuera una costura. Siempre fíjense de llegar a los bordecitos. Si ven que con el barniz vitral se pasaron, tocan sobre el perfilado del plomo. Tocan un poquito con el solvente y con el mismo pincel van limpiando. Y van prolijando. Les voy a mostrar nuevamente. Tomo el color más oscuro. Pongo por el pétalo detrás. Acá tengo una unión. Voy comenzando a dar profundidades. Descargo un costadito. Y comienzo a jugar con las sombras y las luces. Mirá que sencillo y que fácil. Acá no tenés ninguna excusa. Puedo usar el amarillo para tocar el centro. Puedo tocar el color rojo para dar un poco más de sombra. Te voy a mostrar las hojas que también tan lindas son. Tengo dos colores. Un verde más oscuro y un verde más claro. Voy a tomar el verde más claro. Te voy a mostrar en esta hoja. El verde más claro lo voy a colocar en la punta. Pueden jugar con los matices. Voy a tocar el amarillo y voy a matizar la punta de la hoja en amarillo. Porque siempre queda lindo que quede una sombra proyectada de la flor. Voy a tocar el verde más oscuro, que es un verde seco. Y voy a comenzar con el pincel a amalgamar. Miren qué lindo que queda. Vamos a tocar un poquito más de verde oscuro. En sí el producto ya se va fusionando y se va mezclando. Ustedes déjenlo actuar solo. Tóquenlo un poquito y déjenlo actuar. Siempre tengan en cuenta, como en unión y en unión, siempre tengo sombra. Dejo caer la gota. Yo me imagino que la luz viene proyectada de este sector. O sea que pongo el color más claro de este lado. ¿Sí? Y acá puedo matizar, si quiero, con un poco de color rojo, como ya veníamos jugando. Pongo un poco de costadito. Y acá comienzo a fusionar con el pincel. Van a ver que en la hoja van a quedar unos tintecitos, como si hiciéramos una veladura en pintura decorativa. Y después, yo lo que hice fue un cuadrilla en el fondo. Y fui jugando con la combinación del damero que tenía en los laterales de mi fanal. Simplemente con el amarillo. Ustedes tienen una gama de colores hermosos. Van intercalando los colores. O lo pueden dejar amarillo, o pueden pintar un color al lado del otro. Ustedes pueden ir jugando con los colores y con las tonalidades. Les voy a mostrar por último el tallo. Dejan caer la gotita. Miren que sencillito. Y ahí van fusionando los colores. ¿Te gustó Norma? Qué lindo, me encanta, me encanta. Viste, es muy sencillo. Y es muy lindo pintar con los esmaltes vitrales. Es muy lindo el farzo vitral. Totalmente. Una pregunta, Rita. Sí. ¿El dibujo ya venía en la lámpara que vos compraste? No, el dibujo se lo dejamos en la producción. Nos lo pueden pedir por Facebook. O sea, está transferido. Sí, sí, sí. Yo bajé el diseño de internet, lo coloqué por debajo del vidrio y comencé a calcar directamente con el plomo vitral. Perfecto. No hace falta dibujar con el marcador. Solo marqué el marcador acá para hacer la cuadrícula, para que me resultara un poquito más fácil. Claro. Sí, sí. Precioso trabajo realmente. Gracias, Norma. Sencillo de hacer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno. Y les quiero recordar que ya está en los kioscos pintar cuadros número 1 2012. No se lo pierdan que está hermoso. Bueno, y ahora seguimos con Silvia Neruskop. Gracias. Gracias. Panome Alta Gama. Máquinas para toda la vida. Bueno, y aquí estamos con Silvia. ¿Qué tal? Hola, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Bárbara. Bueno, me alegro mucho. Hoy nos trajiste un lindísimo portenfant. Sí, es una combinación de técnicas de patchwork con una aplicación de una libélula. Sí, hermoso, hermoso. Precioso. Los colores, todo delicadísimo. Este es para nena, pero bueno, pueden adaptarlo para varón usando tonos celestes. Claro. O lo pueden hacer unisex utilizando tonos verdes o amarillos. ¿Es matelaseado adentro? No, adentro tiene polar. Ah, perfecto. Es bien abriadito para el inverno. Bueno, te escuchamos, Silvia. Bueno, gracias. Bueno, primero vamos a comenzar marcando las piezas de la libélula en tela y le vamos a aplicar una capa de entretela o termoadesiva. Una vez que hicimos esto, lo vamos a recortar y vamos a cortar en la tela de base el rectángulo de 42 centímetros por 40 en donde vamos a ubicar la libélula. Una vez que, con la ayuda de alfileres, centramos el diseño, con la ayuda de la máquina Janome, vamos a realizar una puntada en todo el contorno con un punto imitación punto festón. Una vez que ya tenemos todo bien acomodado, ubicamos la máquina y vamos haciendo esta puntada en todo el contorno. Primero por las alas, luego por el cuerpo. podemos utilizar un hilo de color o uno del mismo color de la base, pero queda más lindo para que quede con una decoración, utilizar un hilo que sea contrastante. Una vez que terminamos de hacer todo el contorno de la libélula, vamos a cortar el resto de las piezas y vamos a unirlas. Tenemos que formar un rectángulo de 42 centímetros por 1,30 de largo. Yo ya lo traje un poco más avanzado que se los voy a explicar en una medida un poco más chica. Si en la casa ya tienen una niña y están esperando otra, pueden realizarlo en un tamaño más chiquito como para que lo utilice con las muñecas. Entonces, unimos los cuatro retazos de tela. En una parte aplicamos una puntilla, le podemos poner alguna decoración de algún galón. Vamos a coser los bordes uniendo una tela de polar a toda la unión de telas. Están todas en composé, la tela que utilicé es un pique. Una vez que realizamos eso, vamos a hacer un pespunte a mano con un hilo de bordar en el contorno de la aplicación que realizamos. Cuando ya tenemos todo esto preparado, vamos a proceder a armarlo. Vamos a doblar. Tenemos que dejar un margen en la parte superior para lo que sería la capucha. Cuando ya tenemos esto más o menos a la distancia que necesitamos, le colocamos alfileres, porque en los bordes ahora le vamos a pegar una cinta al bies en un color también que contraste, que esté dentro de los tonos. Para colocarla vamos a abrir la cinta y en el final vamos a hacer un pequeño doblez. del lado del revés del trabajo. Vamos a ubicarla. Podemos ayudarnos con alfileres para que este al bies no se mueva. Esto nos va a permitir realizar la bolsa en donde va a estar después el bebé. Cuando ya colocamos esto con una puntada recta, vamos a aplicar la cinta. ubicamos en la máquina y realizamos una costura recta en todo el contorno de la cinta. Una vez que ya lo realizamos, con la ayuda de unas puntaditas invisibles, vamos a coser todo el contorno. Una vez que terminamos esto, para formar la capucha necesitamos coser unos abrojos, que los vamos a ubicar en la parte recta de la capucha. Vamos a poner uno y el otro en un lado. Una vez que cosimos esto, vamos a ayudar con alfileres para sujetarlos. Del lado contrario, vamos a poner la otra parte de los abrojos. Así, cuando los cosemos de esta manera, después nos permite, al cerrarlo, formar la capucha. Una vez que terminamos de colocar todo esto, como vemos en el terminado, le podemos agregar algunos moños, bordar con algún puntito decorativo, con hilo de bordar. Le hacemos las antenitas a la libélula, le bordamos los ojitos. Podemos utilizar flores de tela, cintas, todo lo que sea necesario como para decorarlo. Lo mismo que los galones, las puntillas. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Además, un gusto exquisito para la elección de telas. Siempre traes cosas tan bonitas. Y tienen que estar en combinación, siempre dentro de los mismos tonos. Sí, muy suaves, muy lindas. Lo que tiene es que es un trabajo sencillo y que las señoras lo puedan realizar. Las que nunca cosió grandes cosas, no hizo grandes proyectos, esto es bastante simple como para que lo puedan hacer. Totalmente. Y aparte se usa cuando uno tiene un bebito para llevarlo, transportarlo. Es ideal. Es un accesorio ideal para el invierno. Sí, sí, totalmente. Lindísimo. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a ustedes. Y te espero la próxima. Bueno. Salía en pantalla justo el portefeuille y las muñecas atrás. Ah, sí. Se veía todo. Lindísimo. Bueno, gracias. Igualmente. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que la hayan pasado lindo. Creo que fue un programa lindo, realmente, con cosas atractivas, lindas de hacer. Cualquier cosa que necesites, ya sabés que nos podés llamar o compartir en Facebook. Y hablando de compartir en Facebook, acordarte del sorteo, tenés que compartir en la página más destacada. Con eso, ya estás participando. Y les deseo muchísima suerte desde ya a todas. Bueno, me quedan sin tiempo. Me están echando, me están apurando. Así que, besos a todas. Las quiero muchísimo. Las espero mañana, si Dios quiere. Y que tengan un muy, pero muy buen día. Chau. Chau.